Este video es un mensaje directo, tómenlo como una carta, como un desahogo, como ustedes quieran. Este es un mensaje para la actual directiva del Manchester United. Querido Ineo, Sir Jim, Omar Berrada, Dan Ashworth, Jason Wilcox y todos los que hacen parte de esta nueva directiva del Manchester United. Como fanáticos del Manchester United, hemos sufrido mucho durante esta última década que ya seguimos diciendo década, pero ya son 11 años. Ha sido una década muy complicada para ser fanático del Manchester United por muchísimos aspectos. Mala administración del equipo, muy malos fichajes, mala inversión del dinero, no ha habido un proyecto deportivo realmente. Hay técnicos que queda la sensación que se les dio de más, pero no bien. Y hay técnicos que queda la sensación que se les debió dar de más y no se les terminó dando. Old Trafford ha sido ninguneado y pisoteado durante esta década, estos 11 años, y lo sigue siendo esta temporada. Como fanáticos del Manchester United, creo, y hablo por mí y por muchos, que nos quitamos el ego y nos quitamos el peso de ser el histórico Manchester United hace unos cuantos años. Nos dimos cuenta que futbolísticamente no lo somos, a nivel de proyecto deportivo tampoco, a nivel de resultados y títulos los últimos años tampoco lo somos. Creo que el fanático del United tampoco es tonto, espera, aspira y desea un mejor Manchester United, pero entiende que este Manchester United no lo ha sido. El United no ha caído en esta mala racha, por mala suerte, por una maldición, por cosas que no se pueden explicar. Lo del Manchester United se puede explicar claramente. Muchachos, el primer mercado de fichajes, post Sir Alex Ferguson, trajimos solamente a Fellaini. Con todo respeto a Fellaini, pero a Kelly United necesitaba muchos más refuerzos, más allá de que podamos entrar en el debate de dudar o no si David Moyes fue la elección correcta y si se le debió dar más tiempo o no. Este Manchester United se explica desde una mala administración y una mala directiva. De ahí provienen todos los errores del Manchester United, absolutamente todos. Cualquier cosa, situación, época, técnico, se los puedo explicar desde allí. Y es que el United inexplicablemente duró 10 años gastando dinero a lo loco hasta que llegó a este último mercado de fichajes y más allá de que pudimos gastar de una manera considero yo mejor pensada. Y ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero ya le llegó el fair play al Manchester United. Un United que despilfarró dinero a lo loco durante muchísimo tiempo. Pero volvamos al punto inicial. Antes había que hacer este preámbulo necesario. Querido Ineos, queremos un proyecto deportivo. Queremos gente de fútbol tomando decisiones de fútbol. Pero sobre todo queremos valentía. Queremos asumir errores. Queremos dar un volantazo cuando haya que darlo. Queremos no dar un volantazo cuando no haya que darlo. Yo no me creo el dueño de la verdad, ni mucho menos. Y más allá de que considero que Eric Ten Hag no debe ser el director técnico del Manchester United esta temporada, no debió arrancar la temporada, ni mucho menos debería continuar, esta nueva directiva así lo está determinando. Y tendrán sus motivos. Serán económicos, serán por falta de opciones, serán porque no ven a Van Nistelrooy preparado y es la única opción. No sé cuáles son esos motivos porque no estoy adentro del Manchester United para conocer. Yo con esta directiva les prometo que voy a tener paciencia, pero quiero ver progreso. Y progreso no solamente se ve en la cancha. Yo considero que el primer mercado de fichajes de Ineos fue bueno. No voy a decir extraordinario, pero sí me parece que fue bueno tomando en cuenta los fichajes y salidas. Yo considero que la directiva del Manchester United hoy día es excelente. No les voy a decir buena, esa sí me parece excelente. Yo considero que los planes del nuevo Old Trafford son extraordinarios porque es exactamente lo que necesita el Manchester United. Yo considero que lo que se va a hacer y se está haciendo con Carrington es necesario para este Manchester United. También considero que se han tomado decisiones que no son muy correctas, que ya se las he comentado en este espacio. Una de las cosas que más deseo como fanático del Manchester United es la palabra exigencia y es la palabra excelencia. Hoy estamos lejos de ser un equipo top, pero cada día tenemos que exigir para llegar a ese nivel. Y eso ocurre de parte de la directiva. Si Eric Ten Hag se va a quedar, que se le exija cada día más y cada partido más. Y si hay que ponerle un ultimátum, hacerlo. Porque estar en el Manchester United no es algo que llega por suerte. Tiene que ser un privilegio. Y eso se ha perdido mucho durante la última década. Ineos, directiva del Manchester United. Queremos un Manchester United que luche cada partido, pero sobre todo que sea competitivo. Porque luchar suena muy sudamericano, muy de garra, muy de potrero. Y yo no nada más quiero eso. Yo quiero un United con fútbol y con ideas. Pero sobre todo, y lo digo con el corazón genuinamente en la mano, quiero un Manchester United con el cual yo me sienta identificado. Gane, pierda o empate. Sentir esa identificación con el club, una identificación que como fanáticos del Manchester United hemos perdido. Y no la vamos a recuperar hasta que no se la gane el equipo y el proyecto. Porque esto es un tema de sensación, no de decisión. Yo no decido sentirme conectado o no con el equipo. Yo me siento o no me siento conectado. Y hoy y esta última década han sido pocas las veces en las que me he sentido conectado, evaluando 10 años con respecto a esas veces que he sentido esa conexión con el Manchester United. Depositamos, hablo por mí y por muchos, nuestra confianza en ustedes, y confiamos en que van a llevar al Manchester United a donde pertenece. cueste lo que cueste y haya que decidir lo que haya que decidir. Yo espero que en unos años mirar atrás y ver esto simplemente como una época nefasta pero que pasó, que tuvo un punto y final. De eso van a ser responsables ustedes, los que toman las decisiones, no solamente del director técnico, sino también de los jugadores, y hacia dónde va dirigido el proyecto deportivo del que llamamos durante mucho tiempo desde el mes de diciembre, enero, febrero y desde que tomaron control futbolístico del Manchester United, el nuevo Manchester United. La confianza está completamente depositada en ustedes y dependerá de sus decisiones, profesionalismo y trabajo que las cosas se cumplan y que volvamos a sentir esa conexión tan linda y tan necesaria en nuestro club de nuevo. Querido Ineos, en sus manos encomendamos a nuestro Manchester United, confianza total de mi parte, pero por favor, de corazón, no nos defrauden.